Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, platiquemos el día de hoy acerca de el cólera. El cólera es una enfermedad infecciosa que está causada por una bacteria. La bacteria es Vibrio cholerae. Sí, es una infección bacterial, el cólera. Y esta enfermedad se caracteriza principalmente por una diarrea intensa que puede llevar a una rápida deshidratación si es que no se trata adecuadamente. Para algunas personas puede ser mortal, menores y gente de edad. Bueno, ¿causas? Bueno, ya vimos que es una infección bacterial, ¿no? Pues principalmente se debe la causa a la ingesta de alimentos o agua contaminados con esta bacteria, Vibrio cholerae. Bueno, en donde nos podemos nosotros contagiar o de donde podemos pescar, digamos, el germen, la bacteria. Puede ser de agua contaminada o bien de alimentos marcos, hilos o cocidos o crudos, ¿sí? Cuando los comemos crudos, generalmente cuando se trata de mariscos, ¿no? Los pedimos crudos. Entonces, esa es una causa de contagio o de adquirir la bacteria. También cuando se consumen verduras y frutas regadas con agua contaminada, con aguas negras, generalmente así es como sucede. Los síntomas hay que tenerlos presentes para de inmediato poder abocarnos a resolver el problema, atender el padecimiento con oportunidad. Los síntomas del cólera pueden variar. Pudieran ser leves, pero pueden ser también graves, ya lo dijimos. Los síntomas aparecen entre 12, sí, a partir de las 12 horas de la infección, de inicio de la infección y pueden ser 5 días después de la exposición de la bacteria. ¿Cuáles son entonces los principales síntomas? La diarrea es acuosa, abundante, sin dolor, ojo, importante, sin dolor, que a menudo se describe como heces en agua de arroz. Se presentan vómitos, calambres musculares, una deshidratación muy rápida que puede llevar a la muerte en pocas horas si no se trata. Claro, hay que prevenir, ¿no? Siempre es importante hacer algunas recomendaciones de prevención. Pues para evitar la ingestión de la bacteria, acceso a agua potable segura, si tiene duda, hervir el agua o usar métodos de purificación. Prácticas adecuadas de higiene y saneamiento, si hay que lavarse las manos con agua y jabón, especialmente después de ir al baño y antes de comer. El consumo de alimentos seguros, o sea, cocinar bien los alimentos y evitar el consumo de alimentos crudos o poco cocidos en áreas de alto riesgo. Es cuando andamos fuera de casa, cuando vamos de viaje, de negocios o de vacaciones. Nos arriesgamos, pero mal hecho, ¿no? No hay que correr el riesgo porque uno puede llegar muy enfermo. Entonces, ¿cómo es la diarrea? Pues es acuosa, es intensa. Es la característica principal del cólera. Como aparece, aparece de manera repentina. Y decíamos, esto es muy importante, las heces pueden tener una apariencia similar al agua de arroz. Es decir, son acuosas y contienen partículas de moco. Se presentan los vómitos, ¿cómo son? Son frecuentes, son profusos. Pueden ocurrir junto con la diarrea o, independientemente, aparecen los calabres musculares. Eso resulta de la rápida pérdida de sales y también de líquidos corporales, a través del mismo vómito o de la misma diarrea. Los signos, importante mencionarlos. Pues sí, hay una deshidratación rápida, lo cual es una consecuencia crítica del cólera. ¿Y cuáles son los signos? Bueno, sed intensa, una sensación de sed extrema. La boca se vira seca, ¿no? Si hay sequedad en la boca y en la lengua también, ahí sequedad. La piel se ve seca también y se ve arrugada. La piel puede perder elasticidad, puede observarse arrugada o suelta. Si hay pérdida de la turgencia en la piel. O sea, la piel no regresa a su posición original rápidamente después de ser pellizcada. Esa es una manera de hacer la prueba. Se da un pellizco y si no regresa rápido, quiere decir que hemos perdido la turgencia en la piel. Los ojos se ven hundidos. Esa apariencia, ¿no? De ojeras muy profundas. Hay una disminución de la producción de orina. O sea, la orina es escasa, es ausente. Y cuando la persona llega a orinar, su orina es de color oscuro. Se acelera el pulso. Es una aceleración de ritmo cardíaco. Puede bajar la presión arterial. Se vuelve inestable, puede bajar. Se pueden presentar mareos o desmayos, especialmente al levantarse rápidamente. La persona se siente con letargo, con confusión. Si, si es letarga, se ve la persona muy confundida. Se debe a la debilidad extrema, por eso es que tiene confusión mental. Así mismo pueden aparecer más signos. Puede presentarse acidosis metabólica. Ese es un desequilibrio de ácidos en el cuerpo debido a la pérdida de bicarbonato. Hay niveles bajos de potasio en la sangre. Esto puede causar ritmo cardíaco y debilidad muscular. En fin, ahora hay que ver las causas, ¿no? Para poder elaborar una formulación, una estrategia adecuada y correcta, tenemos que saber que está originado el padecimiento. Bueno, ya escuchamos. Es una bacteria, ¿no? ¿Dónde podemos toparnos con esta bacteria? En agua contaminada. Beber, utilizar agua que contiene la bacteria. No es bueno, cuando uno fuera, consumir aguas frescas. Generalmente vamos a lugares muy calurosos, donde rápidamente esa agua se convierte en un caldo de cultivo de bacterias. Debido a que no hay buena higiene, por supuesto. Entonces uno ve que, ¿cómo le llaman? Vitrolero, donde contiene el agua, pues está la interperie, la interpolvo. Y sabrá Dios de dónde tomaron el agua para hacer esa agua fresca. Generalmente muy improvisado, ¿no? Gente que le falta criterio, ¿no? Para manejar las cosas correctamente, uno tiene ese tipo de prudencia, ¿no? Mejor no arriesgarse. Alimentos contaminados, ahí podemos encontrar también la bacteria que va a provocarnos esta infección. Cuando consumimos alimentos crudos o mal cocidos. Decíamos que los mariscos, ¿no? Generalmente, que han estado en contacto con agua contaminada. Es que a veces, hoy en día, hay tanta contaminación. Que los criaderos de productos del mar, mariscos, quedan muy cerca de lugares muy contaminados. O sea, en playas, donde desembocan muchos drenajes de hoteles y eso. Mejor, bien cocidos, ¿no? A veces la higiene es muy deficiente, ¿no? Las prácticas de higiene son inadecuadas. En fin, nos podemos lavar las manos después de ir al baño o antes de manipular los alimentos. Pero hay que ver que esa agua podía estar contaminada y entonces no se logra la sanitización. También hay lugares, ¿no? Que el agua, pues, no tiene saneamiento. O sea, el agua potable que consideramos potable no es segura. Habrá que analizar eso con cuidado, ¿no? Para no estarse enfermando de muchos padecimientos, solamente de este. Decíamos que hay agua contaminada, ¿no? Esa es la principal causa. Consumo de agua contaminada. Es agua potable, ¿no? Pensamos así, entre comillas. Agua utilizada para robar los alimentos y agua utilizada para cocinar. Agua utilizada para la agricultura de estos alimentos, ¿no? Siempre cosecha. Hoy en día hay fuentes contaminadas que pueden incluir pozos, ríos, lagos, incluso suministros de agua municipal, que no han sido tratados adecuadamente. Entonces, habrá que ser prudentes en ese sentido. Estar al pendiente de que no estemos utilizando un agua que no está potabilizada. A veces tenemos contacto con esas contaminadas. Cuando estamos en lugares donde no hay una problemática en áreas con mala infraestructura de saneamiento, cuando andamos fuera no nos consta. Ahora, entonces, sí hay que estar siendo muy prudentes. Hasta para lavarse los dientes. ¿Qué tiene que hacer con agua purificada de botella? Porque en algunos lugares los hoteles no tienen cuidado, ¿no? Tienen aprecio por sus huéspedes y el agua que sale por la llave no está potabilizada, no está purificada y bien confiados. Llevamos el agua a nuestra boca para lavarnos los dientes y resulta que nos infectamos de cólera, ¿no? Ahora, también hay momentos, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de alcantarillado y saneamiento muy deficientes no existen. Es una cosa. Pero a veces cursamos o pasamos por desastres naturales, inundaciones, terremotos. Eso daña las infraestructuras de saneamiento y suministros de agua. Y eso facilita la propagación de la bacteria. Bueno, hay transmisión también de persona a persona. Es menos común, ¿eh? Pero sí hay. El cólera puede propagarse de persona a persona a través de contacto directo o cólera contaminadas. Ahora, es importante, ¿no? Ese tipo de bacteria, el vibrio cholerae, puede sobrevivir en ambientes acuáticos. O sea, sí puede estar en el agua, ¿eh? En el pláncton, en sedimentos. Entonces, eso facilita su reintroducción en el suministro de agua potable y en medio ambiente. También hay que estar al pendiente, ¿no? De que nos atendamos pronto de esta infección. Porque trae deterioro. O sea, cuando está el padecimiento, nos está deteriorando, nos está afectando, nos está dañando. Nos causa disturbios. Por ejemplo, va a poder una deshidratación severa. Una pérdida masiva de líquidos y electrolitos a través de la diarrea, a través de los vómitos. Esto nos puede llevar a un desequilibrio de fluidos electrolíticos en nuestro organismo. Un shock hipovolémico, que es un resultado de la deshidratación extrema. Bueno, eso nos puede llevar a la falla de órganos vitales. Y el fallecimiento, si no, está tan inmediato. Puede afectar a los riñones también. Pueden dejar de funcionar correctamente. Debido a la disminución del flujo sanguíneo y a la deshidratación. Eso provoca acumulación de desechos y toxinas en el cuerpo. Bueno, vamos a atender este padecimiento de la manera más bondadosa y correcta que es utilizando las plantas medicinales. Y los suplementos también. Así es que vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca del cólera. Padecimiento con diarrea muy intensa. Que nos puede provocar diferentes situaciones de riesgo. Porque nos deshidratamos bastante. También sufrimos convulsiones, deterioros físicos. En fin, sí es realmente una situación que podemos atajar antes de que nos cause tanto problema. Entonces, pues hay algunas recomendaciones. Sobre todo de higiene, ¿no? Sobre todo de educación y sensibilización. Que es tomar conocimiento, ¿no? De las formas de transmisión del cólera. Y cuáles son sus medidas preventivas. Hay que tomar, generalmente, tratamientos como rehidratantes. Esto es muy importante en el caso de Herbolaria. Porque, pues, consumimos las plantas medicinales en cocimientos que los convierten en un suero, realmente. Que contiene lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos, entonces, para atender este tipo de infección por bacteria? Antes que nada, necesitamos plantas que combatan el germen, ¿no? Que lo eliminen, que lo fulminen. La misma planta, si se puede, ¿verdad? Que también contenga vitaminas y medias. Pues, bueno, generalmente todas las combinaciones de plantas tienen esa gran ventaja. Que son nutritivas y son mineralizantes. Ahí no hay problema. Excelente. También tenemos que buscar que nuestra planta frene la diarrea. Frene el vómito. Esas características son importantes de ir agregando a la estrategia. Podemos encontrar una planta que contenga todas esas acciones. Pero, igual, lo que hacemos es un tratamiento. O sea, agregar varias plantas para fortalecer. Para que la fórmula sea más potente, claro. Con el agregado de plantas que contengan acciones terapéuticas que se requieren. Para que esto convierta, la mezcla herbal, la convierta en una fórmula magistral. O sea, bien elaborada. Y con esto, pues, es como utilizamos diferentes plantas en los compuestos. Aunque una sola pudiera resolver cuando la situación apenas inicia. Después sí necesitamos tener un tratamiento que sea más sólido, ¿no? Más fuerte, más duro. Y eso es cuando combinamos las plantas. Sobre todo en este caso, pues, es muy importante un tratamiento herbal porque nos va a rehidratar. Va a tener la propiedad antibacterial. O sea, para eliminar, fulminar la bacteria. Pero sí es importante participar con la higiene. Muy importante. ¿Por qué se llama cólera a esta infección? Bueno, su nombre viene de antiguo, ¿no? El cólera a esta infección proviene del término griego chole, que significa bilis. En la antigüedad se creía que el cólera estaba relacionado con un exceso de bilis negra en el cuerpo. Esto es de acuerdo a la teoría de los humores. Entonces, este término fue adoptado debido a la severa diarrea acuosa, característica de la enfermedad. Que se asemeja a la expulsión de líquidos biliales, por eso se llama así, cólera, a esta infección. Es realmente una infección. Bueno, está con nosotros Maximino Rodríguez. Y sabe de plantas, claro, tiene experiencia. Y sobre todo ha comido mucho con estas plantas medicinales. Ha viajado a muchas partes para conocerla. Conocer cada una de las plantas que él sugiere, ¿no? Platica de ellas. Y sobre todo, pues nos ilustra bastante. Está con nosotros. Adelante, bienvenido. Platícanos. Hola maestro, gracias por la invitación. Pues les voy a mencionar los principales beneficios que se le atribuyen a la planta medicinal de Guamis. Que es la planta medicinal de la cual nos vamos a estar apoyando el día de hoy. Si bien es una planta que se puede usar contra la enfermedad de cólera. La cual, pues, ya mencionábamos que es causada por una bacteria en específico. Esta clase de bacteria puede afectar tanto a niños como a adultos. Hay que emplear la planta de Guamis para evitar que el periodo de incubación de la bacteria, pues, no sea agresivo. E incluso evitar que la infección se termine de desarrollar de forma rápida. Ya que la planta de Guamis, cada ocasión que se ha empleado contra bacterias que realmente ponen en riesgo nuestra salud, pues, gracias a sus propiedades medicinales, acaban con las infecciones causadas por bacterias. Además, es una planta con múltiples usos. Y esta planta, el Guamis, hay que destacar la importancia que tiene para el hígado. Es un órgano vital para la extracción de nutrientes obtenidos de los alimentos. Además, de la eliminación de toxinas que va produciendo, pues, nuestro cuerpo. Son las razones para mantener en estado óptimo todo nuestro organismo. Y más si se trata de uno de los órganos que mayor cantidad de funciones ejerce. Una de las enfermedades hepáticas más comunes que sufrimos en México es el hígado graso. Y no es una enfermedad exclusiva de gente que padece de sobrepeso. Ya que si bien, pues, una de las principales causas es la alimentación y el consumo excesivo de alcohol, pues, este también influye de manera directa, ya que es aquí donde podemos nosotros emplear la planta de Guamis para que con sus propiedades medicinales, pues, logre apaciguar los síntomas de esta enfermedad. Como puede ser el dolor en la zona abdominal, característico de esta enfermedad, de esta enfermedad hepática. Incluso estos llegan a ser tan fuertes que no nos permiten estar siquiera de pie. También va a eliminar ese dolor con la planta de Guamis, para que esta trabaje desde el interior del cuerpo, porque va a ayudar a que el hígado, pues, logre procesar de mejor manera el azúcar y así esta deje de acumularse como grasa. Simultáneamente va a ayudar con la sensación de pesadez, con la sensación de fatiga, porque muchos al sufrir de una enfermedad hepática, pues, hace que conforme el tiempo va transcurriendo, nosotros nos vayamos sintiendo cada vez más cansados. Y no sabemos muchas veces con certeza el porqué, pues, el Guamis es una planta encargada de restaurar significativamente la vitalidad, trabajando principalmente en el hígado, es donde se enfoca. Podemos asegurar que nos vamos a sentir nosotros, pues, mejor, siempre y cuando nosotros también demos continuidad al té o infusión de la planta de Guamis, para que así la planta también logre trabajar y pronto a pronto nosotros recuperemos esa energía que hemos ido perdiendo progresivamente a causa de una enfermedad. También, pues, es una planta que nosotros podemos tener en cuenta siempre que padezcamos de retención de líquidos. Hay que tener en cuenta que nuestro cuerpo no está diseñado para que almacene líquidos precisamente dentro de él. Es por ello que la retención de líquidos, casi siempre de forma inmediata, puede causar una visible hinchazón en los pies, en las manos también. Este es un síntoma claro de que los riñones, pues, no están funcionando adecuadamente, ya que son incapaces de sacar los líquidos que se están alojando en los tejidos. Hay que tomar el té de Guamis para que, en primera instancia, reactive el funcionamiento de los riñones y estos logren, pues, empezar a trabajar de forma adecuada, desarrollen sus funciones de forma correcta. Además, también va a ayudar a casos en los que las articulaciones que se encuentran ubicadas tanto en manos como en pies, pues, dejen ser tan rígidas y con un aspecto inflamado, hinchado, permitiendo así un mejor flujo de sanguíneo. Claro que también disminuiremos las posibilidades de padecer problemas circulatorios si hacemos uso del Guamis, ya que es ampliamente usado también para tratar de forma bastante rápida los riñones, los ayuda bastante. Incluso se puede usar en casos donde sufrimos alguna infección renal bastante fuerte, aquella que causa tanta inflamación que es casi, pues, bastante insoportable el dolor. Porque incluso ir a orinar, pues, es algo muy difícil por tanto ardor que se siente, que causa. Y es una infección que a veces, pues, llevamos semanas arrastrando y esto ya nos está afectando nuestro ritmo de vida. Hay que pensar en hacer uso de la planta de Guamis antes de que se siga extendiendo esta infección. Y es una planta verdaderamente rápida para eliminar cualquier clase de infección, no solo renal, y lo hace de manera realmente efectiva. Adelante, maestro. Vamos al corte y regresamos pronto. Bien, continuamos. Estamos ya platicando acerca de un padecimiento que en ocasiones se vuelve muy común. Entonces hay que estar atentos a la solución. Sobre todo, si sabemos que es algo que surge de una falta de higiene, no tiene que ser nuestra, ¿verdad? Sino de la persona que elabora los alimentos o del producto, ¿verdad? Que incluso pueden ser vegetales. Están regados con aguas negras. Mariscos, ¿no? Es muy común a los mariscos. Y esas infecciones son tenaces, realmente bastante difíciles. Muy postrantes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y bueno, pues no se lo olvide. También proporcionar un correo electrónico para que una vez que esté elaborada la fórmula, pues la mandemos a ese correo electrónico que usted nos va a indicar. Cuando elaboramos nosotros una fórmula aquí en cabina, en el transcurso del programa, la colocamos directamente, esa fórmula, en nuestra página. De esta manera, cuando usted visita la página, tiene disponibles las fórmulas. Para que si lo desea, puede reenviar a alguien que no tenga fórmula, o bien puede usted adquirir la fórmula directamente, la tiene en línea, para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar, cualquier parte de la república donde usted esté viviendo. Ahí le llega con gran ventaja, porque no tiene que pagar flete, no tiene que pagar envío. Le llega directamente sin costo de envío. Ahora la página, para que usted la visite, vamos tomando nota de la dirección. Es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que usted puede escuchar nuestros programas a través de Spotify o a través de iVoox con La Voz del Ángel de Tu Salud. No se le olvide La Voz del Ángel de Tu Salud para que usted escuche nuestros programas en Spotify y en iVoox. También le recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros a través de las plataformas de Internet, por las redes sociales de Internet. Puede comunicarse a través de X ante Twitter con arrobalavoz-delangel arrobalavoz-delangel o por Facebook. También puede comunicarse El Ángel de Tu Salud México El Ángel de Tu Salud México o puede ver contenido en Instagram con El Ángel de Tu Salud MX El Ángel de Tu Salud MX Bien, aprovechamos para mencionar a toda la gente que nos apoya gente que hace posible que tengamos este programa o sea, nuestros patrocinadores. Los mencionamos entonces para que usted conozca sus datos. Tienda Nixtapalapa está ubicada en nueva ubicación en la avenida Tláhuac número 19 avenida Tláhuac número 19 colonia de los Cipreses casi esquina con Hermite de Ixtapalapa a un lado de Comex a pocos pasos de la estación del metro Atlalilco correspondencia de la línea 8 y línea 12 de la alcaldía de Ixtapalapa teléfono para informe 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 donde está el paradero de los microbuses que van a Minerva ahí está el establecimiento Tienda de la Villa en la calle Garido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica una cuadra de la estación de Metro Bus Estación Garrido y a una cuadra de la estación de Metro Villa Basílica el teléfono es 55 15 49 00 61 55 15 49 00 61 Tienda en el pasaje Catedral de la Ciudad de México está ubicada en República de Guatemala número 10 interior 122 subiendo primer piso junto al elevador Recuerda el centro histórico Ciudad de México atrás de la Catedral Metropolitana Anotamos número telefónico para informes 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 Metro que queda cerca del Metro Zócalo Metro Estación Zócalo Tienda en Charco Estado de México ubicada en la avenida Cuauhtémoc 36 entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Characos de Díaz Cobarribas Estado de México el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 Tienda en Tezcoco Estado de México ubicada en Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso colonia centro entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral en Tezcoco Estado de México el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 Tienda en Naucalpan Naucalpan Estado de México San Bartolo Naucalpan Estado de México ubicada en la avenida Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo Naucalpan Estado de México frente al salón de eventos Flamingos teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 Son los datos de nuestros patrocinadores momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal recuerde que es para una infección por bacteria una infección que provoca el cólera los signos y los síntomas los mencionamos para identificar bien el padecimiento con oportunidad bueno el cólera provoca una diarrea acuosa intensa que aparece de manera repentina y puede parecerse al agua de arroz coloquialmente dicho ¿no? vómitos frecuentes y profusos y cadenas musculares debido a la pérdida de sales y líquidos deshidratación rápida con signos como sed intensa boca seca piel seca y arrugada ojos hundidos disminución de la producción de orina el pulso muy rápido baja la presión arterial la persona padece mareos letargo y confusión y en casos graves cuidado con esto puede llevar a un shock hipovolémico falla renal aguda y acidosis severa esto nos indica que hay que atenderlo con prontitud y eficiencia y en la fórmula vamos a mencionarla lleva lo siguiente techinanteco guamis pericón mollote bisbirinda sésamo nuevamente techinanteco guamis pericón mollote bisbirinda sésamo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora los suplementos coadyuvantes o sea las cápsulas omegas 3, 6 y 9 orégano de monte probióticos con vitamina B6 y yúmel nuevamente omegas 3, 6 y 9 orégano de monte probióticos con vitamina B6 y yúmel de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento esa es la fórmula para atender bien por lo pronto vamos al corte y regresamos pronto continuamos vamos ahora a dar asesoría herbolaria a las personas que nos llaman vía telefónica así que iniciamos de nuestro tema principal que es infección por bacterias donde es muy importante tomar en consideración que la higiene no es la que tenemos que pues fortalecer realmente la higiene nuestra y fijarnos donde comemos muchas de las veces por la prisa comemos en digamos puestos ambulantes que no tienen agua corriente enjuagan enjuagan los platos en la misma agua ¿verdad? entonces no nos garantiza que podamos conservar la salud bajo este tipo de hábitos que no hemos corregido no hemos buscado la manera de preparar los alimentos en casa cuando se preparan en casa pues ahí si hay higiene hay una garantía hay que adquirir alimentos saludables siempre frutas verduras semillas y de ahí partir de elaborar frescos nuestros alimentos para que no nos enfermemos eso es lo que tenemos que hacer sobre todo cuando hay temporadas de mucho calor porque todo se fermenta sobre todo ese tipo de comida de bufete es muy arriesgada vamos a ver si ya está listo nuestro paciente hola buenas tardes ¿con quién hablo? buenas tardes ¿con quién tengo el gusto? con tío Filat adelante tío Filat te escucho necesito una fórmula para mi mamá sí con gusto dame los datos de ella ¿qué la tiene? ajá ¿qué edad tiene? 68 68 años ¿cuánto pesa? 65 65 kilos ¿y su estatura? 1'50 1'50 bien dime ¿qué le sucede? siente mucho dolor de cadera del lado izquierdo del lado izquierdo sí ¿qué más? de toda la cadera desde desde arriba hasta abajo sí ¿qué más? siente hormigueo desguantos al caminar ajá y no puede dormir por el dolor sí ¿qué más? para caminar le duele mucho los pies ¿qué otra cosa? para para sentarse así ya le cuesta mucho para levantarse le cuesta trabajo ajá le cuesta trabajo le falta fuerza ajá falta fuerza en los pies sí y por el dolor mismo ¿no? sí por el dolor ¿qué más? este siente este ardor ¿ardor? donde tiene el huesito así siente ardor ah bien entonces eso lo atendemos ¿qué más? para caminar le duele ya le dije ¿no? sí es que como tuvo una caída ajá es por eso ¿no? ajá más el dolor bueno vamos a hacer un tratamiento para que se aleje el dolor y se fortalezca bien tenga más fuerza vamos anotando que vamos a ocupar ocupamos lo siguiente bambú chino cola de zorra álamo negro capitaneja anaranjada también la de San Luis raíz de lima dulce fue lo siguiente bambú chino cola de zorra álamo negro capitaneja anaranjada también la de San Luis raíz de lima dulce mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor lo tienen que tomar como agua de uso vamos con suplementos con suplementos son los siguientes sábila y olivo esa es una raíz de indio chicalote aceite de higo de tiburón menciono otra vez sábila y olivo raíz de indio chicalote aceite de higo de tiburón de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo a la orden quien habla este francisco prisiliano bueno adelante te escucho francisco ah pues yo tengo 50 años si correcto mil 168 si y nada más que ver si me podía hacerme una fórmula lo que pasa que tengo un dolor en la rodilla derecha si a causa de que pues hace unos un año creo empecé a hacer ejercicio y pues si estaba corriendo algo fuerte y una vez que me fue una subida pues ya de regreso si me molestó y de ahí tengo como 20 como al mes y pues si como me he salido pues este no me ha molestado pero cuando empiezo así a trotar este me vino otra vez el dolor en la rodilla retorna si que más ajá y este este si me espera un tantito este y este otra cosa lo que pasa que tengo me salió un zumbido en el oído izquierdo si como 4 años y era fuerte pero fue disminuyendo poco poco y ahorita si lo siento pero muy muy ligerito bueno que más eso es lo único que tengo doctor bueno hagamos la fórmula entonces utilizamos lo siguiente matlali flor de ocote hierba de la golondrina tarapeni hoja santa y también olivo fue matlali flor de ocote hierba de la golondrina tarapeni hoja santa olivo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor y lo tomamos como agua de uso suplementos ahora utilizamos lo siguiente abrojo amarillo esa es una luego utilizamos proteasa con multivitamínico arándano rojo también y albajaque menciono otra vez abrojo amarillo proteasa proteasa con multivitamínico arándano rojo y albajaque de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bueno pues estamos platicando entonces de este tipo de padecimiento de infecciones y bueno ya vimos cómo podemos elaborar una fórmula herbal ya nos platicó maximino acerca del guamis una planta que tiene características muy especiales porque elimina muchas bacterias también virus hongos o sea cuando elimina una planta una acción terapéutica que se llama antiséptico quiere decir que todos los gérmenes sean virus sean bacterias sean hongos sean nevaduras y los elimina ya se le da esta categoría antiséptico entonces esta planta antiséptica bastante poderosa y bastante buena la podemos utilizar para infecciones que se muestran difíciles de resolver y con esto avanzamos prontamente ya nos vamos ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía y también gracias a maximino por su participación gracias maximino gracias maestro me despido con una frase de David Toró dice así ten claro que la cima ten claro que a la cima no llegarás superando a los demás sino superándote a ti mismo hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación es unебidad frío el ángel de tu salud el ángel de tu salvaje el ángel de tu salud